Desaparecieron 69 cajas con evidencias de la contratación en la UNBRED. Fiscal Patiño. La Fiscalía pidió medida de aseguramiento en guarnición militar para los exdirectores de la entidad. La fiscal delegada María Cristina Patiño denunció la pérdida de importantes pruebas en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Solamente hay rastro, vestigio, muestra y elemento de la contratación. Estos elementos están siendo desaparecidos, según la Contraloría. 69 cajas desaparecieron. Actualmente en la UNBRE existen contratistas que están desapareciendo pruebas, denunció Patiño. Ese fue uno de los argumentos que usó para pedirle al juez 35 de control de garantías que imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Olmedo López, Sneij de Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero, los tres involucrados en el entramado de corrupción que desfalcó la unidad. La urgencia de la imposición de la medida de aseguramiento requerida surge en el caso concreto de la necesidad apremiante de proteger y evitar la transgresión, manipulación y adulteración de las pruebas, expresó Patiño. Y agregó, ante el supuesto de no concederse el principio de oportunidad o no lograrse un preacuerdo, los procesados podrían intentar destruir, modificar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales probatorios o inducir a terceros para que se porten de manera desleal con la administración de justicia. Así permite inferirlo el comportamiento de los procesados. Sneij de Pinilla reconoció que había eliminado conversaciones en WhatsApp que comprometían la responsabilidad de los procesados en los delitos increpados, sostuvo. Fiscalía pidió que los implicados sean recluidos en guarnición militar por las amenazas que han recibido. Por la situación de riesgo que han tenido los procesados, Fiscalía realizó la evaluación de riesgo de estos arrojando como resultado un riesgo extraordinario, razón por la cual les asignamos un esquema de seguridad robusto, solicitó al juez.